1, 2, 3 Ya voy a oponer Gracias gente Ok, ¿opola el rollo o no? ¿Estáis bien ahí abajo o qué? Hey Madrid Ok, la lima y la regla este noche ¿Qué es esta música que suena? ¿La reconoce? ¿Alguien reconoce esta basura? Ajá Ay, 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 ay Mucho es lo que pasa en mi tierra una vez al año Gente, felicación a todos los que vienen en el sube y sienten esto ¡Oh! ¡Tengan buenos en el aire! ¡Tengan buenos arriba! ¡Oh! ¡Oh, muy bien! Cuando llegue esta semana cuando la deseo de llueva La soma la sobrana por la margarina gordiana Laiosa vocación que ocurre por la pena como el fútbol No salva de este tema ya en todo el mundo ¿Por qué me está a confrarte? Si el Estado está confesionando ¿Qué indicaron? Nadie lo sabe cuando yo viene La guarda que cada año tú vas Y llena la semilla de miel Da como un rebaño Y da vergüenza a verte cristiana Yo no te adoro, lloro Per fortuna, mamá, mamá No sé que tú solo peruano Cuando algún cabrón tiene un petardo Verde la caridad y pisáis al otro Ojalá, mamá, mamá No olvida que yo en el chico No, 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 no.